Hoy no grasa, bien lo saben los 500 aficionados que le esperaban en el césped para ofrecerle jamón y cubatas. Locura con G6 y bienvenida por todo lo alto, así ha sido la presentación de la nueva estrella vética. Hoy no grasa, bien lo saben los 500 aficionados que le esperaban en el césped para ofrecerle jamón y cubatas. Locura con G6 y bienvenida por todo lo alto, así ha sido la presentación de la nueva estrella vética. ¡Gracias!